¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield Hardline en el que vamos a atracar. ¿Te parece bien, Xavi? Me parece estupendo, Rock. Estamos aquí con Xavi Robles. Si queréis ir al canal de Eurogamer, hay una partida de puente que se llama Hotwire y, bueno, pues ahí jugamos y destrozamos helicópteros y mierdas. Pero lo que vamos a hacer es intentar atracar. Espero que seamos ladrones. Me gusta mucho más aquí la función de ladrón. Pero bueno, ya veremos lo que toca, ¿vale? Venga, vamos allá, ¿eh? Ahora, bien, bien, bien. Ahora somos... Vale, tengo la SPAS, la cámara de gas, que no sé para qué sirve, pero bueno, yo la tengo. ¿Cámara o la máscara de gas? ¿En qué equipo nos metimos? Vale, en Bravo. ¿La que tienes? ¿La cámara o la máscara de gas? Que es muy distinto. ¿He dicho cámara? Sí. La máscara, sí, sí, la máscara. La máscara. Muy bien, muy bien. A ver, yo estoy ya con la AK-47, ¿eh? Sí, vale, vale. Esto me hace sentir un poder que no te imaginas. Yo voy de especialista. Vamos, ¿eh? Venga, ¿qué hacemos? ¿A saco o intentamos entrar por arriba o cómo...? Vamos por aquí, esta puerta. Mira, mira. No, yo voy a ir por aquí, que se va más rápido. Vale. Vale, yo te sigo. Pero es que vamos a encontrarnos, ¿sabes? De cara a la gente. Entonces... Bueno, pero ¿tienes miedo, Rock? Voy a flanquear. No diré que tengo miedo, pero voy a flanquear. Ya están soltando granadas estos, ¿eh? Claro, normal. Putos policías. Vale, lo he matado por ahí. Vale, estoy flanqueando, que es lo más inteligente que se puede hacer. Bien, Rock, bien. Vale, 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 vale. A este lo voy a pillar por detrás. ¡Oh! Estoy haciendo la animación de matarlo, pero me han matado a mí. Bueno, es igual. No pasa nada. Intenta no morir, Xavi. Vale, intentaré hacerte caso, Rock. ¿Qué voy, qué voy, qué voy, qué voy? Esto está abierto ya. Me meto, me meto, me meto. ¿He lanzado un granadote para allá? Me meto, me meto, me meto, me meto. Vale, 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 Rock. Ven, bien, bien. Vale, estoy preparando el acceso. Aguantad, aguantad. Protegedme. Protegedme, que robamos. He cerrado la puerta. Bien. He cerrado la puerta. Vale, tengo el dinero. Yo tengo la otra bolsa, Rock. ¿Sí? ¿Por dónde vamos? ¿Esto es tan épico ahora mismo? Sí, sí, sí. Ahora estamos ahí. Lo que pasa es que esto va... Proteged la puerta, por favor. No, no. La puerta está cerrada ya. ¿Sí? Vale. Pues esto cuando explote, que será... No sé, en algún momento. No veo un contador. No, es verdad, no... Igual nos hemos encerrado aquí y no podemos salir. ¿Por qué no hay contador? ¿Por qué no se abre? No sé. Yo lo he activado, eh. Ponía a preparar... Vale. Vale. He ido a mirarlo justo cuando me han matado. Bueno, es igual, no pasa nada. Me he suicidado por la causa. Ey, que vienen por detrás. Va, va, va. ¿Pero llevamos el dinero o no? Yo lo tengo, yo lo tengo. Estoy viniendo, eh. Estoy viniendo. Aguanta vivo un momento. Va, va, va. Ya estamos. Vamos a huir de aquí. Vale. Yo he puesto medkits por aquí, ¿vale? Vale. ¡Uy, que vienen por detrás! Nos han matado, Rock. Me ha matado el cabrón de Democrito. ¿Dónde estás, Xavi? Estás en medio del fregado, ¿no? Sí. Dejamos de hacer una granada por ahí, que no... Cuidado, cuidado, cuidado. Lo he matado, lo he matado. ¿Tenemos el dinero o no lo tenemos? El dinero no. Hay que abrir la cámara. Y cuidado que vienen por detrás, eh. Hay gas aquí, eh. Sí, yo tengo la cámara. La máscara. Vale, he matado a uno dentro de la... De la cámara acorazada, pero hay otro, ¿vale? Vale, me lo he cargado. Vale, pues venga, roba, roba, roba. Hay mil, hay mil dentro. Hay mil. Me he cargado a uno o dos, pero... ¿Sabes lo que podríamos hacer? ¿Qué? No sé cómo se hace, pero hay una forma de partir el techo y entrar por arriba. Sí, sí. No, pues subiendo. Vamos, lo intentamos. Vale. No, o voy a subir más arriba, a ver. ¿Cómo has subido más arriba? Ah, mira. Ah, mira, mira. Aquí, Rock, aquí. Sí, espera, estoy viniendo, estoy viniendo. Mira, 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 por aquí. ¡Uy, perdón! ¡Qué tío detrás! ¡Cuidado! ¿Dónde yo estaba? Lo tengo muerto. Un tío que se llama hacer caca, tú. Lo tengo muerto, lo tengo muerto. ¿Ves, no? Vale, ya estoy en la cámara, estoy en la cámara. Quédate vivo, quédate vivo. Tengo el dinero. Bien, Rock. Y escapo por arriba. Pero salta, 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 joder. ¡No, me han matado! ¿Qué ha pasado? ¡Maldito sniper! ¡Oh! Nos están esperando por fuera. Se las saben todas, ¿eh? Se las saben... Sí, sí, están jugando súper bien, ¿eh? La gente macho, tío, de verdad, que putos frikis. ¿Tú quieres ir a recuperar el otro dinero, eh? No, no, yo quiero ir, ¿no? Es que ya tengo el dinero. ¡Oh! ¿Dónde estaba este tío? Me lo he cargado yo. ¿Sí? Pues venga, pilla el dinero y corre. ¿Vamos a subir por aquí o qué? ¿Tú tienes la pasta? Eh, no, pero voy con el tío que la tiene. Vale, Rock. Voy con el tío que la tiene. Una tirolina aquí. ¿Por qué nadie tiene tirolina? Vamos. Es un fail, es un fail. Vamos. Vamos. ¡Hostia, si tirara la tirolina! ¡Creo que la ha tirado! ¡Qué gran! ¿Sí? No, no sé qué ha hecho. Vale, ahora hay que cruzar. ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Han puesto tirolina, tú! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¿Cómo se hace? ¡Ahí estamos! ¡Qué grande! ¡No! ¡Que me he caído! ¡Hostia, qué hostia me he caído! ¡Oh! Que hay un tío ahí. Hay un tío bloqueándonos la salida. Sí, pero la tirolina esta, ¿qué tío? ¡Los cabrones! Nos han matado justo ahí en la zona mala. Vale, estoy subiendo, estoy subiendo por el otro lado. Vale, Rock. Vale, Rock. Cuidado que hay dos o tres aquí, ¿eh? Hay cuatro o cinco. He tirado una granada. Vale, vale. Yo creo que... Yo creo... ¡Estamos! A ver, bien, Rock, bien, Rock. Has dejado la bolsa. Has dejado la bolsa, Rock. Sí, no sé qué he hecho, pero botín asegurado. ¿Sabes lo que has hecho? He muerto, pero me da igual. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Qué? El maestro has hecho. Pues voy el primero, tío. Voy el primero. Vamos. No lo sé. Hay que... No sé, no sé. Mierda, por la izquierda. Estoy muy nervioso, Rock. Estoy muy nervioso. Va, que podemos ganar. Y estoy el primero de la partida habiendo muerto. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Estaba cerca la victoria. Bueno, en fin. En fin, os dejo con... Espero que os haya gustado esta partida. Os dejo con un montaje de otros momentos, de otras partidas aquí con Xavi, haciendo cosas leyendiosas. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, hasta el día 8 creo que se puede jugar a la beta. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Bueno, Xavi, va. A ver si podemos pillar el helicóptero nada más salir. ¿Tú sabes conducirlos? Eh, sí. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? ¿En qué lado estás? En el izquierdo. Vale. No, 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 no. Salta, 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 salta. ¡Roc! Salta, salta. El helicóptero. ¡Oh! Helicóptero. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he capacitado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Coma! Me he capacitado. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vehículo destruido! Si quieres podemos saltar épicamente sobre la E. Ahora que estamos encima. Vale, vale. Bueno, bueno. Sí, 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 sí. He saltado. Yo también, yo también. ¿Dónde los tenemos? Y aquí están todos aquí. Mira, abajo, abajo, abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya te había hecho! A ver si puedo... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Oh, qué bueno! Lo estoy interrogando. ¡Qué bueno! Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Y peto a este... ¡No! ¡Vamos a la moto, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah, baby! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, Rock! ¡Buena, Rock! ¡Qué buena! Y estaba haciendo un zig-zag. ¡Uh! ¡Tiene ahí mi... ¡Toma! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay un tío ahí! ¡Muerto! ¡No! Mira, acabamos de atropellar a alguien. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Pillo, pillo, pillo. Hacia... ¡Hacia dónde? ¡Hacia A! ¡Hacia A, venga! ¡Vale! Creo, creo que está... ¡No sé dónde estoy yendo! ¡Estamos en el ascenso! Recuperando. Te quedamos... ¡Estoy yo solo! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo hemos recuperado! ¡Bien! ¡Eso ha estado bien, eh! ¡Muy bien ha estado! ¡Eso ha estado bien! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Cuidado! ¡Voy a morir! Vale, estoy aquí tumbado en el suelo, recuperándolo. ¡Lo estamos recuperando, Xavi! ¡Lo estamos recuperando! ¡Buena! ¡Esto me he matado a dos, a tres con la granada! Mira, que me dice que yo conduzco mal. ¡Sí! ¡No, pero estamos atajando! ¡Estamos atajando! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Estoy en B! Vale, vale, espérate, que subo. ¡Que subo, espérate! ¡Espera, frena, frena! Es que me están disparando. Vale, vale, ¿salimos o...? Entonces sí, ya. No, mala idea. ¡Woohoo!